Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues tú que eres Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues tú que eres Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues tú que eres Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues tú que eres Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues tú que eres Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues tú que eres Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues tú que eres Ay, ay, amor Ven, ven No me niegues tú que eres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!